En equipo es mejor. Juntos transformemos el Issste. Desde la representación en Jalisco del Issste, estamos realizando todos los esfuerzos para que nuestros compañeros trabajadores tengan su refuerzo, su biológico que ya ha sido aplicado en 1.350 compañeros. Profesionales de la salud, camilleros, enfermeros y administrativos. Te pedimos que no bajes la guardia, que estemos pendientes de seguirnos lavando las manos, utilizando la sana distancia y portando adecuadamente nuestro cubrebocas. Te pedimos que estés atento a toda esta situación de comunicación de riesgos. Por tu atención, te recuerdo que la salud es responsabilidad de todos. En equipo es mejor. Juntos transformaremos el Issste.